Hola, muy buenos días, te saluda David Janono, bienvenidos a Share Haise de una vez más, con un mensaje importante de la Perashah que leímos en Shabbat. Estudiamos que Moshe Rabbenu se sentaba a juzgar al pueblo mientras todos ellos hacían fila, esperaban algunos desde la mañana hasta bien entrada la tarde y su suegro Hitro cuando apenas viene a visitar el campamento hebreo le dice no está correcto lo que estás haciendo, tienes que poner encargados, tienes que delegar, no puedes tú atender todos los asuntos porque te vas a desgastar tú y el pueblo, no puedes aguantar así. Y Moshe recibe la crítica constructiva con buena actitud, le dice tienes razón y lleva a cabo la nueva estrategia de delegar los casos menos complicados a los ancianos de Israel. ¿Qué sucede aquí? Estamos viendo un caso muy peculiar donde una persona hace una crítica constructiva y el otro la acepta, no es algo común, normalmente las críticas no son bien recibidas por la otra parte. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Número uno, un dato básico, estamos hablando del hombre más humilde de todos los tiempos. Para recibir una crítica tienes que ser humilde. Una de las frases que dice Pirkei Avot que es importantísima para una persona que quiere hacer conexión con la Torah es que uno ame los reproches, que uno ame que le señalen dónde está el error. No es algo sencillo, pero si estamos hablando del hombre más humilde, pues obviamente eso ayuda. Número dos, un punto también que favoreció a esta situación es que Hitro no llegó directamente con Moshe a decirle estás actuando mal, estás equivocado. Las palabras fueron lo top, no está bien. No le dijo directamente estás mal, supo maquillar la crítica de una manera que no se oyera tan agresiva y eso es importante. Si tú quieres acercarte con alguien a decir una crítica constructiva, no le digas directamente estás mal o estás equivocado. Trata de abordarlo de otra forma como hizo Hitro aquí con Moshe Rabbenu. Creo que eso es parte importantísima del cuidado del habla y nos puede ayudar mucho a nuestra dinámica en las relaciones interpersonales. Te saluda David Hanono para Sharia Haizet. Que tengas un excelente día. ¡Gracias por ver el video!